y como estamos hermano todo bien bendiciones como está todo bien gracias y todavía estamos ahí está buscando es más fácil la broma entretenida ya no te voy a decir que está bien pero está mejor ella se ve mejor tiene más motivación he aprendido ya tengo la destreza de no llorar yo lloro por las maneras me levanto y vuelta por el campo y ah We got no sound. I don't even know what I'm saying. Yeah, if you need to go to Facebook, we'll switch on our tables. Okay, let's go. Let's go. Let's go. Okay, let's go. Plaqueta. Plaqueta. Ay, mala mía. Vamos a darle. Mi querido Austin. ¿Cómo estás, hermano? ¿Todo bien? Noticias de la Bras No . No es importante.